El batazo profundo a terreno de la izquierda, la bola se va, se va, se va y la bola cruzó la frontera, venga vieja Aldridge de Terrecera y hasta la goma, la del empate para Caribe, lo estábamos comentando, uno de los grandes importados. De esta temporada, Honron Maltin Polar, batazo con energía Maltin Polar, lo que nos gusta, estos son los Caribes de Anzuategui. Lo trabajó del medio hacia afuera, los slider primero y después esta recta en la esquina de afuera se ajustó Aldridge y le dio hacia la banda contraria, dejando llegar los picheos para empatar este encuentro, que manera de empatar las acciones, Carlos García.